¡Hola amigos! Yo soy Raimundo. Hoy les voy a decir mi método para no estresarme. ¿Tú qué vas a saber, Raimundo? ¿Ustedes no pueden ser amigos? ¡Jamás seré amiga de Raimundo! ¡Jamás voy a ser su amigo! ¡Está loca! Ok, continuamos. El método que yo utilizo para no estresarme es este. ¡Me voy a dejar de aquí! Lo único que tienes que hacer es revolcarte, revolcarte y gozarlo. Se siente tan bien y olvidas todos tus problemas. ¿Cuándo, Raimundo? ¿Ya estás bien revolcado por la tierra? Sí, un poco. Me ha gustado, se siente muy rico. Deberías hacerlo. ¿Sí? Sí, te lo recomiendo. Te desestresa y quedas... ¡Uuuh! ¡Guau! Desestresado. Acuérdate que tengo un montón de hijos y tengo que trabajar mucho para mantenerlos. ¿Sí? ¿En qué trabajas? Pues, les traigo de todo. Les traigo ardillas. Yo trabajo en el campo. En el campo. Y pues, les traigo de todo. De todo les traigo. Ese es mi trabajo. Así que déjame en paz. Estoy descansando. ¡Gracias!